... Muchas gracias, gracias por estar presentes, gracias a todo El Salto por recibirnos el día de hoy en esta inauguración de obras de la Comisión El Salto, Juan de Cantal. Para comenzar queremos saludar a las localidades que nos acompañan. Estamos con nuestro amigo el Secretario de Infraestructura y Obra Pública, Netsa Huacot, Ornelas Plasencia. De la misma forma... ¡El Salto está contigo! ¡Marcos! Muchas gracias. ¡El Salto está contigo! ¡Marcos, amigos, el Salto está contigo! ¡Marcos, amigos, el Salto está contigo! Vivimos, de verdad, con los brazos abiertos a todos los asistentes, a los vecinos de aquí, son beneficiarios de la obra, al amigo Netsa Huacoyot, Ornelas, el ASIO. De verdad, créame, gobernador, que hoy reviste un día de gran importancia para el Salto. Porque hoy estamos ante una obra que, la verdad, este municipio la esperaba desde hace mucho tiempo. Una obra que usted se acordará cuando platicamos, cuando usted vino a recorrer esta obra, antes de que se hiciera, que parecía prácticamente un empedrado. Y que realmente era muy poco funcional para la gente del Salto, para la gente de Guanacatlán, el vecino municipio, que es la única salida que tiene hacia la zona metropolitana de Guadalajara. De verdad, hoy queremos agradecerle, gobernador, en nombre de todos los saltenses, por esta gran obra. Porque, de verdad, usted nos ha demostrado el Salto una gran sensibilidad social, un gran compromiso con su gente. Y créame que eso es de agradecerse. Algo que en mucho tiempo no pasaba, que un gobernador nos haya visitado tantas veces, que vea las necesidades del Salto. Y no solo que las vea, que pone cartas en el asunto y las resuelve. Ayer mismo nos visitaba la licenciada Lorena, aquí a mi esposa y dueña de mis quincenas. Para el tema de la nueva procuraduría que se va a integrar. De verdad, créame que en el Salto nos sentimos muy agradecidos. La verdad es que hemos tenido mucha atención de parte de ustedes. Y créame que el Salto está con ustedes, gobernador. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Muchas gracias a Marcos Duaníos Montes, presidente municipal del Salto. ¡Aristón! 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 Me siento muy contento con este recibimiento. Muchas gracias, Marcos, porque venimos trabajando en equipo para transformar nuestro entorno y nuestra comunidad. ¡Estás en tu casa! ¡Avistáteles! ¡Muchas gracias! ¡Estás con tu gente! El trabajo que hacemos en equipo y que aquí atiende en lista con toda la gente. Es un trabajo a conciencia, de calidad. Pero sobre todo también revisar que cada peso de ustedes que se invierte sea un peso con durabilidad, un peso honesto, un peso que le sirva a sus familias. La transformación de nuestro entorno es una obligación de nosotros. No podemos tener inversiones solo en Guadalajara, en Zapopan. Hay que voltear a municipios que tienen desarrollo, que están generando empleo, que están creciendo y que tienen necesidades como el Salto. Y esta fue una obra que tenía más de 30 años que no lo habían pedido. Una obra necesaria que estaba en el abando. El entorno completamente cambia y cambiará también las fachadas de nuestro hogar, las fachadas donde vivimos, el entorno de nuestros hijos, al caminar por las calles. Seguros hay que pensar ahora, siempre en el peatón. Fíjense, el 30% de viajes que se realizan, se realizan caminando. Y el peatón es el que dejamos el último. Pero también queremos impulsar nuevos modelos de movilidad, como la bici, como poder generar alternativas que contaminen menos, que trasladen mejor. Y aquí hay espacio. Tienen la ciclovía, tienen la banqueta. Pero también, ¿qué hay debajo de estas calles? Bueno, las redes. Redes hidrosanitarias, redes que llevan agua, redes que llevan luz. Hoy tienen luz tipo LED, consume menos energía, da una mejor luz. Una calle con luz es una calle segura. Es una calle segura. Transitas y transitan tus hijos, tus hijas seguros. Una calle que te traslada de mejor manera, es una calle que le da vialidad, que le da desarrollo. Aquí en esta región, entre el salto de Guanacatlán, que era el único ingreso, como lo decía alguien, Marcos, estaba en el abandono. Jalisco hoy ha recibido buenas noticias, fíjense ustedes. Zonas como el salto, y en todo el estado, ya de ayer nos hablamos, que se han generado más empleos, de manera histórica, nunca antes registrada, que en las dos administraciones anteriores. Es decir, en menos de cinco años, llevamos más empleos generados, que en doce años anteriores. Pero también, hemos apostado mucho a la reducción de la pobreza. Hoy hay medio millón de personas que salieron de la pobreza. Y queremos que siga habiendo más inversión, que haya más oportunidades. Pero ahora la lucha está en mejorar el salario y mejorar el ingreso de las familias. Y en eso nos vamos a concentrar. Pero, ¿cómo mejorar eso si no tenemos infraestructura? No hay quien quiera invertir, no hay quien quiera venir, no hay quien quiera trasladarse. Y al salto le vamos a seguir invirtiendo, porque se lo merecen ustedes, se lo merecen las familias. Queremos que nuestros hijos, nuestras hijas puedan vivir mejor, nuestros adultos mayores puedan transitar más seguros. Y así se lo merecen el salto. ¡Bravo! Para que ustedes tengan un mejor entorno. Muchas gracias por su recibimiento y nos vamos a seguir trabajando de la mano. ¡Bravo! 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 Gracias, gracias, gracias. ¡髙pe la bendita! ¡B Gracias por ver el video.